Próxima parada, calle 125 Atención, hay interrupciones de servicio no programadas en la línea de Harley Atención, hay interrupciones de servicio no programadas en la línea de Harley ¿Quién se registró para votar? Gracias, chico De nada ¡Qué genial! Te ayudo Hey, gracias Sin problema ¿Crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí, quizá es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo ¿La bodega de Theo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra, lo verás Gracias Buen trabajo, por cierto Podrías dejar un espacio para el nuevo, por si acaso El convoy El convoy ¡Vamos! Pete, voy hacia allá ¿Me perdí el convoy? Todavía no, falta que capturen a un par de lejos Sin duda es agradable ver regresar a Rafla a los tipos que escaparon el año pasado Muy bien, Rafla es una monstruosidad, pero es segura Mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo Ojalá Ok, me estoy acercando, llegaré pronto Le avisaré a mamá que llegaré tarde Miles, Whatsapp, ¿tienes la lista de compras? Hola Mamá, sí, pero no había leche de coco en la bodega Iré a una tienda del centro Ah, gracias Pero evita el centro Ese convoy de la prisión causa estragos en el tráfico No, sí Buena idea Te veo en la cena, mamá ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado Bien, tranquilo, tranquilo Ayudaré a Spiderman a proteger un convoy de presioneros ¿Puedo manejar esto? Inhala, exhala Tranquilo Pete ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado Bien, ya es hora Elice 2 en camino con carga pesada Recibido a Elice 2, te tenemos a la vista Esto es una gran operación Debe ser así Muchos convictos se fugaron de raft el año pasado Es hora de traerlos de vuelta La policía no quiere correr mucho En especial con el invitado de honor Hay mucha interferencia aquí ¿Uno de los que ayudaron a Doc O que está allí? Creo que sí Podría ser Holtur o Scorpion O alguien más grande Bien, hay un problema Espera, Mike No te preocupes, yo me encargo ¡Miles, no! ¡Asegurado! 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 ¡Aguien! ¡Ayúdese equilibrio de peso! ¡Corrí a los 30 y! ¡El timón no responde! ¡Prepárense para el infarto! ¡Elice 2 cayendo! ¡Elice 2 está cayendo! ¡Elice 2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! Equipo de respuesta enviado No te muevas, elice 2 Pete, lo siento, yo no quería Está bien, sí podemos Hay que contenerlo antes de que... ¡Oh! ¡Dóntese que pase esto! ¡Hola! ¡Ahora! ¡No! ¡Qué es! ¡Miles, voy tras Rino! ¡Tú tendrás que conceder a los prófugos! ¡Bien! ¡Conceder! ¡En ello! No volverá a confiar en mí para una misión como esta. ¡Buen trabajo con el helicóptero, chicos! ¡Qué heroico! ¡Oigan! ¿Qué tal si pedimos un tiempo afuera y hablamos de esto? ¡Por favor! ¡No! ¡Muy bien! ¡Va, vaya él! ¡No lo piensan! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos por todo por allá! ¡Casi contenido! ¡Casi! ¡Casi contenido! ¡No puedo decepcionar a ti! ¡Tengo que controlar esto! ¡Rino! ¡Muy espera! ¡Oye! ¡Buen brazo! ¿Juegas Payton? ¡En serio! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva te espera! ¡Aquí viene! ¡¿Cómo están las calles, Spider-Man?! ¿La verdad? ¡Espantosa! ¡Navidad en Nueva York! ¡No es vacilada! ¡Nunca había visto al casco de tan cerca! ¡Qué locura! ¡Es una obra de arte! ¡No lo diría así! ¡Espantosa! ¡No es vacilada! ¡No es vacilada! ¡No es vacilada! ¡No es vacilada! ¡Espantosa! 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 ¡Vaya! ¡Sin palabras! ¡Prepárate para sufrir! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo la chave! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Piles! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Estás libre! ¡Espantosa! 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 ¡Gracias! ¡Espantosa! ¡Ya voy! ¿Quieres comida para llevarlas? ¡Espantosa! 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 ¡Anda menosamus! ¡No, hola, perdón! ¡Pelices quietas! ¡Ah! 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 ¡Ah, Pete! Pit, en una escala del 1 al 10, ¿cómo vamos? 10 por el espectáculo y 1 por reducir la destrucción. El titular del chubo en la mañana será una maravilla. Si lo peor de esto es un mal titular, nos considero afortunados. ¡Ay no! ¡La fiesta de invierno! Pit, empiezo a sentir que esto está muy mal. ¡No pienses así! ¡Sí! ¡Vamos a detenernos siempre y cuando trabajemos juntos! Hablando de eso, ¿me ayudas hacia arriba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Oye Pit! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, maquerón! ¡No, ya está! ¡No me quiero! ¡Métate bien, arañita! ¡Oye, Spider-Man! ¡Necesito ayuda! ¡Eh! ¡Wow! 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 ¡Aquí voy! ¡Eso! ¡Ya estás a salvo! ¡Y tú igual! ¿Tienes algún hobby que nos implique destruir? ¡Estás en el Volga! ¡Suena agradable! ¡Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte! ¡Ya no tanto! ¡Te tengo! ¡No, no, no! ¡Gracias! De nada. ¡No hay de fuerza! ¡No asusten a los bebés! ¡Oye! ¿Sabes qué? Estás arruinando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras las rejas. Esta quiero disfrutarla. Es una amenaza. Muy suave. Es una amenaza desaliñada. Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. ¡Hola, Jonah! ¿Qué ves bien? ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza inútil, traicionera y demente! ¡Ya verá! ¡Estuvo aquí! ¡Justo aquí! ¡Hijo, what are you! Se hace tarde. ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Y leche de coco! Todavía la estoy buscando. Hacen una especie de aventura. Vas, corredor. Sí, disculpa. Intento tomar el tren. Mira, mi hijo. No seas mentiroso. Ve por la leche y vuelve a casa. Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Ahora o nunca, Mike! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! Sí, sí, ¿qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡Oh, mal, 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 muy mal! ¡Pete! ¡Pete! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡Sí, necesito un momento! ¡No! 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 ¡Ya! Consejo para la policía. No lleven lanzagranadas a un convoy de la prisión. ¡Es más! ¡No lleven las agranadas nunca! ¡Eres lo mejor que tienes la lectura! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Lo estamos cerrando todo! ¡Oye! ¡Incrito ayudarte! ¡Másticos arriba! ¡Es de aquí abajo! ¡Nadie me encerrará otra vez! ¡Pit! ¡Esto se está complicando! ¡La policía y los prófugos te están disparando! ¡Apoya a la policía! ¡Un pueblo resistiré! ¡Un poco más! ¡Pit! ¡Cuanta conmigo! ¡Debo detener a estos tipos! ¡Están por todo el puente! ¡No olviden que no se me quiten! ¡No olviden que no podés! ¡Oh! ¡No olviden que no podés verte! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Arrestad! ¡Que no los atrapen! Miles, necesito tu... ¿Pete? ¡Pete! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Verdad! ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¡Pete! ¡Pete! ¡Desperte! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Verdad! ¡Este Spider-Man se rompió! ¡Quiero cambiarlo por uno nuevo! ¡Este servirá! ¡Miles! ¡Miles! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Ve! ¡Aquí! ¡Verdad! 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 ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo así ocurre! ¡Oh! ¡El deber llama! ¡Fue todo un placer conocerlos, chicos! ¡El futuro brilla! Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. Bioelectricidad. ¡Guau! Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, sí. Lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El Bugle envió a MJ al extranjero y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en unas semanas, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!